¡HOLOOOOOO! Pero es la Filemona, ¿verdad? No sé ni qué es eso. Filemona, ¿eh? Un kilo de mono. Agüita, oh qué rica agüita. Y terminamos esto. Y pum pum. Vale. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Explorar. Sí, güey, vamos a explorar, güey. Mames, qué pinche delicada eres, cabrón. Eh, necesito palitro que es. Yo tengo, güey. Pero no me lo puedo dar. No, pues no puede. Ay, el amor. Vale, eh, no sé. A ver, podríamos ir al barco. Es una buena opción. Vale, vamos al barco. Vamos al barco. Ay, pero no he comido. Sí. Vale, ¿al barco? ¿Ya comiste? Tiene la comida al barco, ¿sí? Tengo una pierna cruda, güey. No, no, eh. Si te metes en tu inventario podrás ver que tienes a, eh, chocolatecitos y todo. Sí, sí, sí. Ya me llevo los palitos. Vale, el barco está por la costa. Uh, esto también. ¿Está mal? No, está rico. Está bueno. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Pero ya que sabemos, exploramos, ¿no? Te voy a matar. No, no, explodemos. Mira, una piedrita. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Mira, ves, ves que ahora mi hacha tiene, tiene, tiene como un trapito. Vale, si le pones tela a tu hacha, la puedes hacer de favor. Pone buena. Mátalo, mátalo, mátalo. La carne rica. ¡Hola! ¿La podemos destazar los dos amigos? Ahí está. No me la... Tengo ese cab... Mira, mira, mira. Tengo ese cabello. Ah, bueno. No tiré. ¡No mames, qué asco! ¡Boom! ¿Sabes dónde estamos? Míralo, mi Dios mío. ¿Dónde? Adivina. ¿Te acuerdas la primera vez que intentamos jugar de forest? ¿Hicimos una casa aquí cerca? Espérate. 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 Te estoy diciendo que sí, güey. Venga contigo. Has flipado, eh. ¿Qué? Hay un laguito. Espérate. Ah, güey. Tienes un chango atrás. Dos changos atrás. Güey, matémoslo. Yo necesito armadura. Matémoslo. Con la T, ¿verdad? No. La T, ¿verdad? La T, ¿verdad? No, le matémoslo. Tómatemoslo, este fue. Bueno, haz una hoguerita. ¡Ah, ah! Es la! ¡Hostia, mi! No, vámonos. ¡Venga, vámonos. ¡Por Esparta! Puta, se encuentro No, saque el Yo también puedo, pendeja Ay, hija de puta A mí no Es cierto que parezco caníbal ¿Estás vivo o no? Al vivo le pregunto a un pendejo ¿Ahí viene? Madre, duperte Las mujeres son más rápidas, güey Ahí agachadita Voy a cocinar, pendeja Mati empagaron Mati empagaron Mientras venía, güey Mati empagaron Mientras venía, pobrecito Mira, aquí está Mi loco, eso no te avisa Mira, aquí está Hacemos una fogata Soy yo que Soy yo o estos güeyes Bueno, aparecen estos güeyes y aparecen pájaros Ah, con eso, aquí está la fogata ¿Puedes saber todos los cuerpos? Hoy matamos cuatro porque solo hay dos Güey, si no me voy a exprimir ¡Uy, una pierna! Hay unas cosas ¿Dónde? Allá Ah, sí, pero estaba investigando Ah Porque aquí pueden haber cosas Mira, una pierna ¡Fuego! ¡Fuego pantanoso! Perdón No me pegue Si yo te hago Estás te quemas, eh Ya te apagaste, señor Está tan bien No manches, don te broncín Son ballenas ¡Hostia! ¿Sabíais que las ballenas se explotan? Está bien Ven, déjame ¡Qué hijo de puta! Amigo no, eh Amigo no, eh Cabrón ¿Y tú? ¿Qué crees que te vas a saludar? Ven ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! ¿Tú también crees? ¡Mismo! ¡Idiota! ¡Mátalo, mon! ¡Muy, matalo! ¿Cómo? Si estoy muerta, güey Vale, te revivo ¡Ya, contenta! ¡Mam, es que pinche delicada eres, cabrón! ¿Qué hice? ¡Oh, revive! Un minuto sin mí y ya me extraña ¡Aquí hay algo! ¡Laka! ¿Lo que te dije, Laka? ¿Laka, Gachi? ¡Bueno! ¡Sube aquí, Laka! ¿La agarraste? ¿Ya? ¡Ah, vale! ¡Oh, espérate! ¡Estaba en la moleta! ¡Estaba en la moleta! ¡Estaba en la moleta! ¡Bom! ¡Ayuda! ¡Es muy lenta, güey! ¡Estoy buena! ¡Los mato de cuatro estatadas! ¡Eso! ¡Ah, sí, bueno! ¿Quieres hacer armadura? ¡Pues más! ¡Espérate! ¡Cógetelo! ¡Comida no tengo! Bueno, la hago yo, vale ¡A la fogata, por favor, no tengo comida! ¡Sí que...! ¡Uy, también se está solo, Sarun! ¡Si quieres la fogata, solo! ¡Estás solo, está solo! ¡Si quieres comida, está solo! ¡O sea, podemos comer sus piernitas! ¡Ah, yo tengo! ¡Pues el polvo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Hala, tú! ¡No quieres hacer nada! ¡Ay, descuida! ¡Ah, jajaja! Llevas un... Diga, ¿has visto estas caricaturas donde los ladrones llevan un saco a la espalda y cosas así? Ajá. Vale, pues dice que si eres muy avaricioso, digamos, te roban muchas cosas, que te puede romper ese saco. ¡Muchayeta, ven! ¡Ven, ven! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Necesitamos su ropa para el frío. ¡Ah, lo pendejo! ¿Ya lo mataste? ¡Sí! Vale, ¿le puedo quitar yo también la ropa? No. ¿Cuánto hubieras esperado? ¡Divete! ¡Deja de quejarte, coño! ¡Espérate, espérate! Yo creo que aquí sí se puede. ¿Se puede que fue? ¡Jiji! ¡Adiós! ¡Mira, cara! ¿Qué te dijiste, güey? ¿Dónde te fuiste? ¡Ah, ahí abajo! ¡No, para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, cuchito, cuchito, cuchito! ¡Ven, cuchito! ¡Cuchito, cuchito! ¡Espérate, espérate! ¡Cuchito, cuchito! ¡Ya, ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Es que se me dorme la mano! ¡Ya lo maté! ¡Mua, mua, mua! ¡Ey, no mamen! Un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal. Si tienes huevos, dale al botón rojo. Y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre. ¡Muchas gracias! ¡Toma! O sea, ya maté a uno. Yo también. Es valida. Déjame la veré. La cabeza, pero no me la digo. ¡Ah, me estoy tomando el culo, espera! ¡Nip! ¡Puedo! ¿Qué? No puedo. ¿Y abrir el inventario? Yo no puedo tomar. Pero, pero, ¿puedes abrir el inventario? ¡Ay, no! ¿Seguro? ¿No me estás mintiendo? No puedo abrir el inventario. ¡Puedo! Y no sé dónde subirme, la verdad, o sea... ¡Ya me quenció la verga! ¡La verga ya me quenció! ¡Ya me quenció la verga! ¡La verga! Hay un niño desaparecido y todo. Hay chocolate. ¡Hostia, hay un montón de patas, güey! Se me quito el frío. Bueno. ¡Te te quito! ¡Te te quito! ¡Te te quito! ¡Te te quito! ¡Hostia! Aquí se puede guardar y dormir y... ...y... 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 No, no, creo que no está hablando de ese... ...y... 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 ...y...